Es un gol de mi pastor, juega con todo el alma, que quiero ver campeón, su hija de la grieta, es un gol de mi pastor. Juega con todo el alma, que quiero ver, su hija de la grieta, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡No, dale, dale! ¡Pomón! ¡Una varilla! ¡No, dale, dale! ¡Tale, dale, dale! ¡P � Inao! ¡No, dale, dale! ¡No!, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Taleo, daleo, Solalero! ¡Oh, Solalero! ¡Taleo, daleo, Solalero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!